Es que rica el juego de Torcha Gatik. Buenas tardes a todo el mundo. Agradeceros lo primero la asistencia a este encuentro en el que tenemos el placer de contar con Martín Vachvarsky que va a estar entre nosotros para compartir este espacio de encuentro entre profesionales, empresas y emprendedores que nos permita intercambiar una serie de ideas. Haremos un turno de preguntas después de su intervención con lo cual sí les rogamos que esperen hasta el final y sin más, damos la palabra para poder disfrutar de esa conferencia. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Es la primera vez que estoy aquí en Ghecho por las zonas de trabajo. Abrimos aquí en Foro una oficina que está a 200 metros de...